¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy acá al lado de este fueguito bello que representa la Navidad. Como no tenemos nosotros una estufita, un hogar a leñas. Y en estos momentos en Argentina la verdad que hace mucho calor. Es primavera a punto de ser verano. Pero les quería hacer este video para compartirles actividades para hacer en Navidad con nuestros hijos. Espero que les guste y sean muy útiles para ustedes. Y bueno, si es así, puedan compartirlo, suscribirse porque vienen más videos de Navidad. Que espero que les guste y también les dé algunas ideas para que ustedes las pongan en práctica. Bueno, la primera actividad es súper sencilla. Son unos dibujos para que pinten. Están hechos con contornos negros, marcador. Esta vez los hizo Mario porque yo normalmente suelo hacerles fotocopias. Pero bueno, pueden hacerlos de cualquier manera. Hay muchos diseños que se los puede descargar de internet y fotocopiarlos. Pero si tienen el dibujante en casa como yo, que es mi marido, pueden tener este lujo. Miren qué bonitos dibujos. Aparte, los chicos disfrutaron mucho el momento en el que él estaba dibujando estos diseños. Y bueno, así que fue un disfrute en familia. ¿De quiénes son las manos dibujantes? Capo, Mario, genio. Genio. ¡Wow! ¡Qué hermoso dibujo! ¡Me hecha! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! Mira, ahí o ahí. ¡Vamos, papá! ¡Sácalo, mira! ¡Ponete eso! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito, eh! Qué hermoso, mi amor ¿Saben cuáles son los colores de Navidad? Verde, rojo y blanco Bien, y dorado y plateado Claro, pausa el dorado y plateado Bueno, y así quedaron Miren qué bonito lo pintó Guille Es un Papá Noel Y una media, una botita de Navidad Y bueno, estos son los dibujitos del mundo Un arbolito Un regalito Y este todavía no lo terminó Lo pintó Copitos cortados Así con polifan que me habían quedado del año pasado Puede ser de cartulina Puede ser con cartón Con goma eva Y le vamos a poner gibre Simplemente los vamos a hacer plateados Y dorados Mañana vamos a estar haciendo Unos candy cane Con otros colores más variados Y lo vamos a hacer con Plasticola, boligoma Bien simple Una tarea bien simple Yo les pongo el boligoma Y ellos le van poniendo el gibre por arriba Les puse esta bolsa O este papel así transparente Para después poder juntar todo el gibre Así quedaron Este es el copito que hizo Guille Miren en plateado y dorado Qué bonito quedó Y este lo hizo el mundo Guau, qué bonito Mirá Así que acá tenía otros hechos Que tenía desde el año pasado Así pintados con celeste Y tienen el hilito ya Este es otro Y estos van a ser algunos de los adornos Que vamos a dejar en el arbolito Bueno, vamos a seguir con las actividades Ahora le vamos a poner brillito a estos candy cane Uno para Edmund Y otro para Guille Pero estos van a ser de diferentes colores Y para eso tenemos gibre rojo, lila De nuevo plateado y dorado Y tenemos plasticolas con brillo En estos colores también Todos más o menos la misma gama Le aumentamos el verde Así que vamos a comenzar Para la próxima actividad Tengo dos pedacitos de polifan Este es para Edmund Y este va a ser para Guille Y cinta Puede ser de esta Le puedo sacar un poco el pegamento Para que no se pegue tanto Y ya van a ver qué hago con esta cinta Y luego acrílicos de diferentes colores Bueno y ahora lo que voy a hacer Es ponerles diferentes colores de acrílico Para que hagan la técnica de esponjeado Bueno y les puse diferentes colores a cada uno Esos colores a Edmundo Y estos otros colores para Guille Ellos tienen que llenar el cuadrado Con diferentes colores Pueden mezclar todos Que les quede realmente así bien marmolado Y después vamos a ver el resultado Ellos eligen y libremente Le colocan la pintura En el cuadrado En la base Y después le saco la cinta Y queda el dibujito pintado No sé monote la cinta, perdón No importa Vos todo llenalo con colores Y después Yo lo voy a hacer quedaron el de Guillermina y el del mundo y yo les voy a poner una patita acá y los voy a transformar en dos cuadritos o se los puede pegar en la parte del mundo y para la última actividad lo único que hice es pinchar algunos alfileres en forma de estrella sobre un polifán y luego pasé por los diferentes alfileres el hilo de barrilete embebido en cola vinílica y bueno este es el resultado de las actividades espero que les haya gustado que puedan hacerlo con sus niños que es muy divertido, les encanta, lo disfrutan y si les gustó puedan darle like compartirlo con otras personas y si no se suscribieron y les gusta este tipo de videos entonces pueden hacerlo justo ahora apretando la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!